Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, es martes, las breves del Ángel. Comenzamos con la mañanera de Andrés Manuel, habló de muchos temas, pero resaltamos algunos, por ejemplo este, habló de una investigación que ya se inició porque hay un misterio, vamos a decir, de la administración pasada, tiene que ver con los 4 mil millones de dólares que cada año se destinan al sector salud completo. De esos detectaron que hay un proveedor que se llevaba mil millones de dólares, es decir, la cuarta parte de todo el presupuesto del sector salud. También hay 36 mil millones de pesos que se repartían entre tres proveedores de los que surtían medicamentos al Issste y al IMSS. Avisó que si es necesario hasta la ONU va a tener que intervenir en las próximas licitaciones para estos recursos. También avisó, por otra parte, que ya aumenta la inversión pública en Pemex un 40% y un 60% en la Comisión Federal de Electricidad. Y también habló que ya se tienen 50 mil millones de pesos destinados para la muy famosa y polémica, también hay que decirlo, refinería de Dos Bocas, que sería en Tabasco. Durará tres años la obra, es lo que calculan y va a costar entre 6 mil y 8 mil millones de dólares. Ya veremos. Después del accidente que se dio en África, donde perdieron la vida 157 personas en un avionazo, tenemos que seguir hablando del tema. ¿Por qué? Porque ya son 26 las aerolíneas a nivel internacional que han decidido suspender las operaciones de sus aviones Boeing 737, incluido Aeroméxico, que posee 6 de ellos. Decidió que este nuevo aviso, hasta que tenga certeza, no los va a utilizar. Mucho ojo, porque una de las que lo siguen apoyando y siguen utilizándolos es American Airlines. Pregunte por lo menos si usted va a viajar en esa aerolínea. Y este es un tema recurrente y que tenemos que poner mucha atención en él. Se trata de la gripe. Ayer, de manera oficial, en un comunicado, uno de los directores generales de la OMS decidió avisar a todo el que quiera escucharlo. Señores, la posibilidad de una pandemia por gripe siempre está latente. Hay que protegerse, hay que vacunarse cada año y, sobre todo, cuidar a las personas más vulnerables, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas. Así que, por favor, si usted tiene posibilidad, si usted tiene interés, vacúnese. Una buena en la Ciudad de México. Ayer, durante un evento, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció tres asuntos que creemos muy interesantes. Primero, activar una plataforma para contratos públicos para que sean digitalizados y se evite la corrupción. Segundo, 25 mil puntos de internet gratuito por toda la ciudad, lo que incluye las antenas que están dentro de los postes donde están las cámaras de vigilancia del C5. Eso es interesante. Y también, por lo menos 50 trámites de los que se realizan en la ciudad se van a digitalizar por completo. Buen trabajo el de Pepe Merino, ¿eh? La situación se sigue agravando en Venezuela después de los apagones que se han presentado constantemente desde el jueves de la semana anterior. Al respecto, el gobierno de Maduro dice que sigue trabajando en lo que denominaron la batalla por la liberación energética. Es restituir nada más el servicio. Eso es todo. Aprovechando esta situación, Juan Guaidó convocó a la Asamblea Venezolana y la Asamblea le aprobó una declaratoria de alarma nacional debido a esto que es una calamidad pública. Así lo denominaron. ¿Pero qué es lo que hay detrás? Esa declaratoria le da la posibilidad a Juan Guaidó y lo que él representa de permitir o de facilitar la intervención extranjera, además de que suspende el suministro de petróleo a los cubanos. Mike Pompeo, el secretario de Estado de Trump, anunció que esta semana retira a todo su personal diplomático. Ojo, se pueden venir horas negras en Venezuela. Dos buenos anuncios que nos llegan de la Universidad Nacional. Por un lado, la UNAM va a dejar de utilizar conejos en sus laboratorios y para la preparación de los próximos cirujanos los va a sustituir por simuladores de alta tecnología y materiales inertes. Una vida es una vida, ¿no? Estamos de acuerdo. Por otra parte, anunció y presentó al público una aplicación en la cual los próximos estudiantes de la UNAM, los que están preparando para el bachillerato, van a encontrar una guía y todo lo que necesitan para estar bien listos cuando presenten su examen. Lo hace la propia UNAM con sus propios profesores y solo cuesta 200 pesitos de recuperación. Estas son las breves del día de hoy. Soy César Aldama, síganos en nuestras redes y para mayor información ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.